Estaremos trabajando con el Powder Polish Deep de Cushion. Primero el Cleanser Antibacterial de Cushion. Repujamos cutícula con el Satin Edge. Empezamos a preparar la uña con el Buffer Sunshine. O con el Buffer de Cité, cortamos la cutícula con nuestro nipple. Ahora utilizamos el deshidratador de uñas de Cushion y pegamos lo que es el Deep Clear, asegurándonos que estén rectos. Aplicamos lo que es el primer solamente en la uña natural o el primer de Super Nails y aplicamos lo que es el acrílico cristal en la uña para que no se manche con los colores. Vamos a utilizar el Dappendish de cristal para el monómero junto con el pincel número 12 de acrílico. ¡Gracias! 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 Para polir el material utilizamos el Tip Tool. Estaremos realizando un diseño navideño con nuestros pinceles delineadores. Para finalizar utilizamos el 7 Second de Cushion o el 2 más 4 de Cushion. Se dejan 2 minutos en lámpara UV y utilizamos el aceite de cutícula de Cushion. Todos los productos los puedes encontrar en La Española Beauty Supply y en nuestra página web laespañolabs.com.